Vamos a cantar nuestro cava Faustino Brun Reserva. Presenta un bonito color amarillo que evoluciona a dorado. También vemos cómo tiene una bruja muy fina. En nariz se muestra frutal y con esos toques de panadería característicos de cabas que han permanecido largo tiempo en botella. En boca fresco, elegante, con esa cremosidad que genera la bruja en la boca y con un final muy afrutado y muy largo.